Mucha gente nos está escribiendo que por qué no hemos vuelto a sacar a Diana en los vídeos, que qué fue lo que pasó. Así que acompáñenos porque hoy les vamos a contar por qué no he vuelto a grabar vídeos con mi familia. Es cachaditos, como ustedes saben a mi hermana Diana le encanta hacer vídeos con nosotros y trabajar en familia. Pero como han podido ver ella no volvió a salir en los vídeos desde hace una semana, porque las cosas se le pusieron muy difíciles y tuvo que salir a hacer otras cosas. Antes de contarles por qué estaba ausente estos días del trabajo, les quiero contar que yo llevo grabando vídeos con mis hermanos y con mi mamita más de siete meses. Lo cual la verdad me ha enamorado muchísimo hacerlo porque me puedo mostrar con mi familia tal cual somos. Y la verdad de ustedes nos han apoyado muchísimo. Es algo que la verdad admiro muchísimo de todos ustedes porque día tras día nos hacen mejores comentarios y el apoyo es más grande. Y aunque muchas veces las cosas se ponen difíciles, yo he aprendido que con mi mamita y mis hermanos todo se puede salir adelante. Esta mañana yo le dije a Diana que no se preocupara que todo le iba a salir bien. Y ella me dijo que sí, pero que sin embargo necesitaba conseguir un trabajo que le permitiera trabajar desde la casa, para que ella pudiera seguir ayudándonos a hacer vídeos ya que no quería salirse. Entonces como yo estaba bastante confundido, le pedí que nos explicara por qué estaba haciendo todo esto, que por qué necesita conseguir otro trabajo. Como ustedes saben, yo tengo un emprendimiento de champús y aún tengo muchos productos sin vender. Y como no he podido reunir el dinero que dio, me tocó salir a buscar un trabajo para poder pagar todas las deudas que tengo y también para poder sostenerme un poco más. Yo esta mañana le dije que como yo tengo un par de chiquitos, que ella hiciera una hija y de ahí se ayudara. Pero ella dice que con los animalitos no los venden porque son parte de nuestra familia. Yo le dije a mi hijita que siguiera grabando, que yo de alguna forma le ayudara con las vaquitas de leche. Entonces si ustedes se preguntan si Diana va a seguir haciendo vídeos con nosotros, pues la verdad es que sí. Porque como les dijimos, ella está muy apegada a convivir con nuestra familia y además le encanta compartir muchas recetas y cosas del campo. Por otra parte, porque ella ya no sería capaz de devolverse para la ciudad. Y porque ella dice que muchas personas al igual que ella están pasando por problemas similares. Así que ella tenía que ser fuerte y salir adelante de alguna manera. Estos cinco días que grabamos, Indiana yo me la pasé muy triste porque siempre nos divertíamos mucho con ella y nos apoyábamos en todo. Así que como yo tenía un dinero ahorrado, se lo regalé para que se ayudara con su emprendimiento. Porque para mí lo más importante es que toda mi familia esté bien y esté unida. Y gracias a todo el apoyo que mi familia siempre me da en todo momento y también a la persona que me dio el trabajo para trabajar desde la casa y en las noches, voy a poder seguir saliendo en los vídeos para enseñar todo lo que mi mamita me comparte todos los días. Entonces como ustedes habían estado preguntando y escribiéndonos por qué nos sacábamos más a Diana en los vídeos, por eso yo le dije esta mañana que hiciéramos un vídeo donde ella misma les contara. Cuénteme usted cómo se sintió durante esta semana sin hacer videítos. La verdad los extrañaba muchísimo pero siempre estaba pendiente de todos los comentarios y me alegraba muchísimo cuando me decían que querían ver a Dianita. Y así como habían muchísimos comentarios buenos también, había otros que no eran tan buenos, que decían que dónde estaba el resorte, que dónde estaba la que brincaba muchísimo, así que aquí estoy. Acá ya la tenemos para siempre, ¡que viva el campo! ¡Que viva!